Trabajadores del subsistema CECITES-EMSAD pararon las actividades este inicio de semana debido a que ninguno de los 600 trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados, ha recibido el pago de la segunda quincena de agosto. Desde la mañana los trabajadores decidieron no entrar a las oficinas ni a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, CECITES y de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD. De acuerdo con Moisés Lara, dirigente del sindicato del EMSAD, la sorpresa fue que las cuentas amanecieron embargadas este lunes por una deuda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desconocían hasta el momento. Esperan que la dirección general pueda darles una respuesta a la brevedad, aunque prevén que pueda realizarse el pago en próximas fechas debido a que se manejó un préstamo por parte de la Secretaría de Finanzas hacia el subsistema educativo. De acuerdo con integrantes del sindicato, de los 600 trabajadores que participaron en la protesta, 200 son de confianza. Sin embargo, la versión que dio Moisés Lara fue diferente, tras señalar que muchos de los profesores no acudieron a sus actividades debido a que no tenían los recursos necesarios para poder solventar los gastos de alimentación, entre otros más. En cámara Guillermo Aviles, NTR, Víctor Martínez.